La jugada, ahora Jiménez solo contra el mundo, encarando a la Cummins que tiene María Semene, Jiménez para definir la copa, ahí está Jiménez, la defina, la defina, la defina, Jiménez se arranca Jiménez y la Copa de Horas de México y llega Jiménez a gol. Debo entrar justo premio con Ricardo Pepi cuando viene el Chaco y se quita el primero y el Chaco le va a pegar, Santi Jiménez disparo, gol. Alineza para el bebote, Santi, Santi, gol. ¡Viva México! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Contra línea de fondo ese gol no sale, por alto Santi Gol, 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 gol Y ahí está Gercuila, sale remate, Santi gol Y gol 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 Jugada Arma Férenor dentro de esa zona El disparo Gol 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 Garman para Jiménez Tiene el gol Jiménez En la línea Jiménez Gol 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!